Yo, al igual que tú, enfrento todos los días el dolor de ver a mi familia separada. Y sé que no la voy a volver a ver unida hasta que nos saquemos a estos criminales del poder. Y sí, estamos separados físicamente, pero los venezolanos estamos hoy unidos en nuestros valores. Hay gente que se atreve a decir que nuestra sociedad perdió los valores. Entonces, Venezuela suda valores de punta a punta. Nunca como hoy valoramos lo que es tener una familia junta, un trabajo productivo y decente que te hace autónomo y que no tengas que mendigarle nada a nadie, que lo tuyo es tuyo y eso se te respeta. Hoy los venezolanos diferenciamos muy bien el bien del mal. Y sabemos quiénes son los culpables, el que te ha separado tu familia, el que te ha quitado lo tuyo, los culpables de que hayan millones de venezolanos alrededor del mundo. Por eso esto que está ocurriendo hoy, las protestas, la irreverencia, tiene que ver, claro, con agua, con gas y gasolina, tanto como tiene que ver con dignidad, con el respeto a tu legítima defensa y a la vida en libertad. Porque sólo en libertad podremos reunificar a nuestras familias. Yo estoy contigo, como lo he estado siempre, y lo seguiré estando, en este camino que vamos avanzando por liberar a nuestro país. Hoy los venezolanos no caemos en más manipulaciones ni trampas, ni farsas electoreras, ni mecanismos que le den tiempo por consultas débiles, permanezca o extienda a la tiranía en el poder. Hoy sabemos los venezolanos que solos no podemos contra este régimen criminal, pero sabemos que no estamos solos. Mucha gente me pregunta cuánto falta. Es irresponsable dar una fecha, pero lo que yo sí te garantizo es que estos criminales los vamos a sacar. Y cada venezolano que está hoy en la calle elevando su voz, protestando, denunciando, es la fuerza que se suma y que cuenta con nuestro respaldo para conquistar una Venezuela libre y justa con familias unidas. Y lo vamos a lograr.